A ver, tiene que haber un ajuste, tiene que haber un ajuste. La pregunta es, ¿el ajuste lo va a hacer el próximo gobierno? O quizás tengan que empezar a hacer todavía ahora un ajuste más fuerte, ¿no? Y en el cristianismo le van a decir a Massa, ¿qué estás haciendo? Esto va contra la perspectiva electoral, pero por ahí es el momento... No es que te va a decir, pero no damos más. Claro, lo peor que da contra la perspectiva es este aumento de dólares. Por ahí es el momento de ahora, de salir a hacer un ajuste muy, muy fuerte para tratar de que no se... Cuando vas a Blasa, ajustes, ¿qué sería? ¿Recorte de Estado, planes sociales? ¿Ajustes desde dónde? No, recorte de planes sociales no. Bajar el gasto de las empresas públicas, gastar menos en empresas públicas. ¿Achicar el gobierno? No significa echar empresas, echar gente, pero sí gastar el gasto, que hay mucho gasto improductivo. Emitir menos dinero, es decir, pegar un frenazo ahora.